Si usted hace cualquier acto de violencia, en Estados Unidos, donde le gusta mucho el amor, usted es detenido de inmediato y procesado ante los tribunales competentes. Pero aquí se hace llamar pacíficos. Y ayer yo vi un manifestante con un AR-15 en la mano y una máscara de gas. ¿Eso será pacífico? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Qué pacifismo tan extraño? Y ayer igualmente, en medio de la locura opositora, otro joven venezolano opositor murió cuando le estalló un golpeo en el pecho y le abrió el pecho. ¿Quién es el culpable de ese asesinato? Julio Borges, Freddy Guevara y su combo, los que han llamado a esta violencia, amparándose una malentendida.